que asumo una gran responsabilidad, con un gran compromiso, esta candidatura para poder unir a Puebla. Quiero también expresar que reconocemos y confiamos en el ámbito, en el Instituto Nacional Electoral y que me parece que con esa garantía el voto de los poblanos será respetado este próximo 2 de junio. Nunca haremos desbloqueado de las instituciones y con un gran compromiso y con una gran alegría venimos aquí a cumplir lo que establece la normatividad, pero también a expresar y reiterar nuestra confianza en el respeto al voto en este proceso.